La clave es el próximo miércoles 2 de octubre, el horario a estar atentos a partir de las 4 de la tarde, ahora lo vamos a chequear mejor. Y algo desde la región, lo positivo es que vamos a poder ver, no en su totalidad, este eclipse solar anular, pero sí se va a poder observar desde Rosario una parte, ¿no? Adrián Arqueola, buen mediodía, ¿qué vamos a poder ver? ¿Qué es lo que todos están preguntando? Muy buenos días para todos. Bueno, sí, la verdad vamos a ver la parte regional de nuestra provincia, un 40% de la superficie del Sol eclipsada por la Luna, que no es poco, la verdad es que es un fenómeno muy significativo, digno para compartir, pero siempre con la seguridad y la precaución porque la observación solar puede causar daños y repararse en la vista. La única forma es utilizar un vidrio de máscara solar y observarlo durante un segundo y dejar. Eso es lo importante, mantener siempre la precaución, no utilizar entre instrumentos ópticos, así que bueno, eso es lo más importante para destacar. ¿Qué pasa con las plaquitas de radiografía que a veces se usan? No, 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 no es recomendable porque puede pasar. En la parte velada más radiación y puede sufrir daños en la vista del observador. Así que solamente DIN 14, que es el vidrio que se puede utilizar para observar el eclipse del Sol durante un intervalo muy corto solamente. ¿Desde qué horario va a estar más atentos, Adrián? 17.30 en adelante, el máximo 17.35 horas para el cálculo para nuestras regiones, para Rosario y alrededores. ¿Hay algún punto en particular de Rosario quizás que no podamos acercar? No, no, no hace falta porque esto es como es parcial, es toda la América del Sur. Sí, el lugar exacto es la Patagonia, por supuesto, ¿no? ¿Y vas a estar? Exactamente, gracias a todo el apoyo de la gente, del Estado Municipal, de los empresarios, gente amiga, gente que colabora permanente con el observatorio. Hice posible que vaya y que el observatorio esté presente en uno de los eventos más espectaculares que puede vivir un astrónomo y, por supuesto, toda la comunidad astronómica. Porque no vamos a encontrar con astrónomos y cazadores de eclipses de todo el mundo, porque vamos a estar a 350 kilómetros al sur de Comodoro Rivadavia, un lugar totalmente exclusivo, donde vamos a ver la perfecta alineación y esa magia de la mecánica celeste que permite ver la alineación perfecta de ese agnillo de fuego con total precisión, ¿no? Cuando miremos al cielo mañana, desde acá, los que nos quedamos, lamentablemente, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver que va a disminuir un poquito la luz, es decir, el día miércoles, recuerden, a partir del 17.30, que es el máximo, van a ver que la sombra de los árboles, van a ver una pequeña silueta y van a ver claramente que va a disminuir la luminosidad normal que estamos acostumbrados a nosotros. Es un 40%, pero realmente que no deja de ser un fenómeno significativo, ¿no? Muchos también suelen preguntar si es un mito o no de los efectos que puede producir el eclipse. ¿Es cierto? Y de ser así, ¿cuál es? En realidad no hay comprobación científica, pero yo siempre digo lo mismo, depende de cada uno qué es lo que quiera. Yo creo que el universo es perfecto, la maravilla del universo que nos da tantas cosas para compartir y tanto que nos enseña todos los días, yo creo que es muy importante y cada uno puede tomarlo de la mejor forma y siempre positivo. Y el universo y toda la magia de la mecánica celeste siempre va a dar resultado y va a dar siempre lo que uno busca sin dudas. Adrián, paralelamente al eclipse, ¿qué es el llamado o el mal llamado cometa del siglo? Bueno, en realidad los cometas son los objetos más inestables del sistema solar. ¿Qué es un cometa? Es una gran bola de nieve. Entonces, por la presión de la radiación solar, a veces es muy difícil predecir la condición de visibilidad. Todas personas quieren ver un cometa brillante, como el cometa Halley, como el Heakutake, como el Hegelbob, y como el cometa el más cercano brillante, el Magnó del año 2007. Pero bueno, este venía muy bien hasta ahora. Las imágenes que estamos tomando nosotros de los estatutos de Funes son muy lindas, son espectaculares, pero para el ambiente astronómico con equipos. A simple vista todavía falta y hay que esperar cómo reacciona después, a partir de que pase por detrás del Sol, después del 12 de octubre seguramente vamos a estar informando qué condición de visibilidad. ¿Puede llegar a ser que lo veamos nosotros? Ojalá. Es muy difícil la predicción cuando hablamos de un objeto muy inestable. Repito, una bola de nieve y la radiación solar hace que no tengamos con precisión, como un eclipse, por ejemplo, que no puede alterar la condición de visibilidad. Los cometas sufren cambios físicamente de un día para otro, pueden ser muy brillantes o se pueden desinterar. Así que hay que estar muy atentos a la evolución de este fenómeno. Por lo pronto la cita fija la tenemos el miércoles. Exactamente. El observatorio de Funes no va a trabajar con el público porque vamos a estar en expedición, pero aquellos que quieran observarlo de su casa, por favor, fundamental, las precauciones para que no se quemen la vista, no utilicen ningún tipo de instrumento óptico, solamente un filtro de máscara a soldar durante uno o dos segundos y descansamos. Así lo pueden registrar cómodamente. Gracias, Adriana Arqueola del Observatorio de Funes. Ana Juan Pedro, entonces, anoten el miércoles 2 de octubre, 5 y media de la tarde, 17 y 35, para ser más precisos, vamos a poder ver un 40% del eclipse, pero es un fenómeno para no perderse y, por supuesto, hacerlo, como nos decía también Arqueola, con muchísima precaución. Claro. Y aparte, lo vamos a notar, ¿no? Intuyo yo que el 40% se empieza a oscurecer, ya lo hemos visto alguna vez a esto. Y va a ser a la tarde. Se va a notar, ¿no? Vamos a consultarle. Se va a notar, va a estar un poco más oscuro a la tarde, ¿no? Sí, en realidad, no como el último eclipse que tuvimos en el 2020, que también fue total en la Patagonia, pero acá bajó notablemente, era un 80%. Acá vamos a notarlo, pero no tanto como en otras oportunidades. Hay que estar atentos. La silueta, la sombra de los árboles, en las hojas, suele hacer de filtro y se va a ver la silueta distinta y podemos ver claramente la parte del eclipse del sol. Y algo interesante que lo hicimos siempre de forma práctica. Uno puede tomar el antiguo clásico colador de pastas de metal que tienen nuestras abuelas, ¿sí? Uno puede proyectar a hacer sombra en el suelo y van a ver claramente la silueta del eclipse con total seguridad. Todos el miércoles buscamos el colador entonces también. ¿Dónde había quedado el colador? ¿A dónde? El tamizador, ¿viste? Todo. El colador con agujeritos. Claro, totalmente. Qué bueno. El viejo. Bueno, una actividad recreativa. Exactamente, tienen que ser los clásicos, los metálicos, que tienen perforación circular, ¿eh? Sí, y no ponerlo para mirar el sol, sino al revés, que la luz proyecte. Claro, ya veo que hay gente que nos ponemos a ver... Claro, mirando, a ver. Y bueno, y bueno, cada uno interpreta como interpreta. Para que haga la sombra, para que haga la sombra. Y ver la sombra en el piso. Gracias, Rocío. Eclipse clase 1 sería, ¿viste? Como ver un eclipse clase 1. Bien. La cosa que uno aprende haciendo móviles. Y bueno. Bueno, gracias, Rocío. Gracias, Rocío. Seguimos. 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 Gracias por ver el video.